Como sabéis, la de hoy es una nueva parada en la evolución que ha hecho el grupo Rosiñol desde su fundación en Guarón hace exactamente 110 años, en 1907, con unos esquís artesanales de madera. Desde entonces, Rosiñol se ha convertido en una marca de referencia y el líder mundial, como sabéis, en producción de esquís y de botas de esquí. También ha sido un actor importante en el mundo del tenis, con las famosas e innovadoras raquetas promocionadas por Max Milander en su momento, en los años 60. Y en los últimos años se ha consolidado su liderazgo en todo el mundo de la fabricación deportiva, apostando precisamente por la diversificación. Hoy el grupo Rosiñol inaugura una nueva etapa con su nueva línea de palas de palo. Unas palas que se fabricarán aquí mismo, en la CES, que son por lo tanto Made in Spain, y que se benefician de todo el know-how, un grupo industrial puntero en tecnología y en el uso de materiales innovadores, y que seguro que se convertirán en una referencia en el mundo del palo. Así que eso es por eso empezamos, y para hacerlo me gustaría presentar al director comercial y de marketing del grupo Rosiñol, el señor François Ferra. ¡Gracias! Hola a todos, somos muy felices de los invitados aquí en ARTES. Vamos a comenzar con un corto filme, para presentar al grupo primero. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 As you know, or as you might know, we had some difficult, I would say, some troubles when we were working with, at that time, with Quicksilver between 2005 and 2008. And then we started a new, I would say, a new area with our old shareholders, let's say, former shareholders, which was an Australian net bank. It took over in 2009. And then since then, we just tried to recover, to do the turnaround and to go back into a kind of steady growth. And also, because now we are working with Altor, which is a Norwegian fund, which owns 80% of the shares for four years. And we are still growing in terms of EBITDA year after year. So it's not really a kind of really high, high growth, but it's steady. So we are really trying step by step to recover. And as you can see now, we are positive for a few years. So this is a kind of steady growth that we are proud to show and to share with you. Then, since we are working with Altor, the shareholders, we are really trying to look at some diversifications. Because as I was mentioning, our core business, our key business is the winter output. But since we were just looking at the different opportunities and then thinking about the strategy we should have in terms of diversification. We have decided to work with three new big categories. The first one is the Apparel business, which is growing really fast in our company, with the Rossignol brand. We have started for two years now a cycling business unit. We have acquired Time, one and a half year ago. We have acquired Felt, an American brand, let's say six months ago. And we have launched, as you have seen in the movie, some Rossignol e-bikes as well for a few months now. So we are really trying to push this cycling business unit in order to diversify a little bit the portfolio. And the last one is the trail running and the hiking business unit. We have acquired two years ago a French company called Red Light and Vertica, which is just located nearby our HQ in the Alps. Which is really strong in France and still growing in the other countries. So as you can see, we have now these four activities, these four business units. Of course, the core of Felt, is the winter artworks. This is our DNA, this is where we are coming from, this is a big part of the business. But we are diversifying our portfolio and our brands in cycling, apparel and trail running. So this is where we are and this is the strategy we are currently following for now. Then comes the new story, the new story of Paddle. This is the reason why we are all here and once again, thanks for being there. The first thing, and as you know, the market is better than we do, that's for sure. But what we clearly see, we clearly see it's really booming almost everywhere. It's already, we were discussing with some of you, it's already three, four million players in Spain. Our assumption for the worldwide market, let's say it's around 10 million, but once again growing really fast. And then what we can see is that in all the other European countries particularly, the market is really, really growing. We are discussing with, I was discussing with one of you before the presentation saying that in France, you know, we already have 200 clubs, so it's just growing really fast in all the countries. So this is really a booming market. The good thing is that we have a lot of synergies between the ski business, the ski production and the paddle construction. We have more or less 90% of common, I would say raw materials between the paddle and the ski. So there are some strong synergies between the two segments. You know, for I think all of you, that we were a key player in the tennis industry a few years ago. So, I mean, this is a know-how, this is something that we know, of course, coming from the tennis side. And we have the chance to be here in Artes with the beautiful factory that we have. And we have here this strong know-how of, let's say, the game in itself, plus the know-how, the industrial know-how. So, all together, you can clearly see that there is a combination of a lot of elements which makes kind of evidence that Rossignor has to go into the paddle world. And this is once again the reason why we are here and why we are sharing this moment together. Now, I'm done. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Well, well, since you know where we are, we are going, and where we are going, and how we are going to get there. And how we are going to get there. And we'll talk about the characteristics of the new Palace of Rossignol. y para ello les presento a Pablo Aymar y a Jordi Aro. Bueno, ellos dos son el tipi-zap de un padre de un señor porque son los artífices de las palas que vamos a ver a continuación. Os los presento, si no los conocéis a Pablo, yo creo que todo el mundo que está un poco metido en el mundo de padres lo conoce de sobras. Es coach de la pareja número 4 del mundo, formada por Sematria y Lucia Sainz, que el año pasado fue una revelación en el mundo del padre femenino. Además, Pablo es uno de los entrenadores con más gancho del World Padlet Tour. Hay algunos otros también. Antes me han dicho, no digas, es uno, pero me consta que es una máquina. Y también es fundador y máximo responsable de la Academia Pablo Aymar Padlet Training, una academia que tiene como principal objetivo ser la defensa nacional en la preparación de monitores y enceneradores de FADEL. Y además, es argentino, lo que es una categoría en sí misma también. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Y a su lado está Jordi Llanó, que es ingeniero de profesión, que es director de producción de la planta de esquís Ronseñol en Artés. Jordi es responsable de asegurar que, en un trabajito importante, que cada día salgan 3.000 pares de esquís de la máxima calidad por la puerta. Solo 3.000. Además, en su tiempo libre, se ha dedicado a desarrollar tanto el producto como el proceso de fabricación de las palas de FADEL. Muchas gracias. Y también es catalán, que es una categoría en sí misma. Bueno, pues nada, tenemos un brazo de oro y un potencial técnico de Ronseñol juntos, uno y otro. Así que eso de brazo de oro a mí no te acaba de convencer de todo, ¿verdad, Pablo? Y muchos otros, ¿no? Esperamos que le cambie el micrófono a Jordi para que lo podamos escuchar bien. Pero bueno, Pablo, me consta que lleváis bastante tiempo desarrollando las raquetas para que se les pague todas las necesidades de los jugadores a todos los niveles, ¿no? Esto es una cosa de... Nos juntamos un par de días, lo que lleváis tiempo, ¿verdad? Llevamos un año, un año en el desarrollo del material. Ahora sí, sí. Gracias. Probemos el directo. No hay problema. Bueno, bienvenido, bienvenido. Muchas gracias. Lo vamos a hacer como hacer en Apple y decir una cosa más y desencadenar el producto, sino porque no lo enseñamos ya, ¿te parece? ¿Qué tenéis preparado? Va, enseñamos, por seguro. Venga, hazlo aquí. Bueno, aquí la tenéis. Sí, por favor. O sea, es... Bueno, venga. Explicame un poco el proceso de desarrollo de la pan. Pablo, me has explicado alguna cosita, un año trabajando de manera intensa, pero dame algunos detalles. Bueno, nosotros sabemos cómo está el mercado actual del Padre, cuál es la oferta real de la mayoría de las marcas. Y hemos entendido que con el sello de una marca tan potente en el mundo del deporte como Rosiñol, teníamos que crear un producto único, un producto distinto, sí, un producto que se distinga del resto de todas las marcas. La idea era, como ha dicho Francho antes, ser capaces de captar los 100 años de historia y de conocimiento de haciendo esquís al pará. Y por tanto, lo primero es lo indispensable escuchar, escuchar a Pablo, escuchar al mercado y entender qué necesita realmente el mercado. Bueno, Pablo, me estaba diciendo que el intentar de usar las inercias y aprovechar todo el producto que tiene Rosiñol, y para ti ha sido de perlas, porque me consta que él ha hecho prácticamente una carta a los reyes con la marqueta, ¿no? Sí, fue una carta a los reyes. La quiero así y le he dado muchísimo trabajo a Jordi todo este tiempo. Luego veremos en qué consiste exactamente esta carta a los reyes, pero le has dado todo tipo de premisas técnicas, pero incluso de sensaciones, ¿no? Para que... Sensaciones es complicado, a veces es para un ingeniero que le transmita sensaciones. Porque era muy difícil, es que quiero, ya hablaremos, pero quiero sonidos, quiero sensaciones, quiero tacto. Y a veces es complicado, pero Jordi es excelente, científico en el mundo del desarrollo del padre. Y además es jugador del padre también, ¿verdad? Sí, bueno. Yo no he puesto ningún objetivo, ni los jugadores. Ni idea, ni idea, ni idea. Vale, malo, malo, mate, malo. Bueno, sí, bien. La silencia. Hoy hemos estado intentando escuchar al mercado, escuchar qué quieren los jugadores, qué necesitan al mercado. Y a partir de aquí ser capaces de, en base a nuestra historia, comprar fabricantes de esquí, desarrollar un proceso, un producto y un proceso de pádel nuevos. Gracias a ese trabajo se han desarrollado cuatro patentes, cuatro patentes novedosas en el pádel que protegen nuestros productos de las competencias. ¿Cuatro patentes? Cuatro, sí, en un año hemos hecho cuatro patentes. Y creo que hoy se está cogiendo la quinta. Pero bien, vamos a ver. Pablo, lo que decimos a la cataluta, es que le pide un jugador como tuve una raqueta, perdón, una pala de pádel. No, 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 digo raqueta y me asesina, una pala de pádel. Pues es por donde empezamos con la primer pregunta que me hizo Jordi, es ¿qué quieres? ¿Cómo quieres la pala? Entonces yo le dije, mira, yo en mi caso, y en mi caso de grandes jugadores, lo que buscamos en una pala es poder transmitir toda la potencia al golpear la bola. Tienes que ser, en esencia, ser un excelente transmisor de la potencia al mismo tipo del control. Que son dos cosas bastante complicadas. Pero que, bueno, que sea una pala que te dé mucha confianza a la hora de jugar, que sea fácil. Y, bueno, todos esos componentes hacen al final que un jugador cuando coja la pala se sienta que uno. Que, bueno, principalmente que sepas aplicar toda la energía, que la pala va a aplicar toda la energía del golpe en la bola. Entonces está muy bien, pero luego se ha que trasladarlo a los materiales... Pablo pide, siempre pide, siempre exige su brazo de oro del exigente y luego hay que dar respuestas. Respuesta a la transmisión de potencia la hemos traducido en lo que le llamamos el dado power frame. Que lo que hemos dicho es, nada más, nada menos que las estructuras clásicas, las palas de pádel, que llevan un lugar exterior, estructural, lo hemos redoblado en el interior. Por tanto, tenemos dos. Y, además, podemos decir que somos la única marca que se hace su propio tubo, puesto que nuestras trenzas de carbón nacen en nuestra fábrica de bicicletas. Otra financiación. Además, con los esquís, no han hecho. De momento, todo bien. De momento, todo bien. Estaba haciendo caso, de momento. Sí, sí, sí. Las demandas eran siendo satisfechas. No hay más de... Pero no sabes la cantidad de demandas que hubo, ¿eh? Otra demanda que pueda hacer un jugador también de pádel. El tema de protegerla, sobre todo, el codo, el tema de respiraciones, sí, ¿no? Yo tengo una voz, igual es que escucháis que ya está. Hablaba de las respiraciones, el problema de las respiraciones en el codo, la típica lesión de los tenistas y de la gente que juega pádel. Bien, cuando yo le dije a Jordi cómo debía ser la pala óptima, la mejor pala para jugar al pádel, hablamos de las características que tiene que tener una pala, los beneficios, pero hablamos de qué no debe tener una pala, el fundamental. Y eso prestó mucha atención porque le dije que lo que no puede pasar con una pala es que vibre. Es muy común, hay muchas palas en el mercado que vibran y que eso te produce, a la larga de tanto la repetición de golpeos, te puede producir lesión. Y eso realmente si tú coges una pala que te produce una lesión o te sientes incómodo ahora de jugar, no la vuelves a tomar. Y este es un tema que Ricardo, ¿cómo lo resuelves? Aquí, otra vez, vamos a tirar de soluciones del esquí. Para los que llevan años en el esquí saben que un esquí que vibra también es un esquí que no baja, que te caes y que no te da satisfacción al fin del día. Y a tal efecto, Rosiño hace muchos años desarrolló el BAS, el Diversion Absorbing System, que pretendía esto. Vamos a utilizar las nuevas vibraciones de los esquís y lo que hemos hecho es adaptar ese BAS al panel. Y poniéndolo donde? Justo en el centro, en el corazón de la pala. Pues en el centro de la pala se ha desarrollado el elemento discoelástico, absorvedor de vibraciones, con el cual permite la respuesta a la absolutitud del pablo de que sean estables, tranquilas y que no permitan vibraciones a todo. Pero no solo es la vibración, también es el sonido que hace una pala, la música que tiene. Ahí fue, se ha quedado sorprendido. Pero, pero, para de la guitarra. Porque una de las cosas que le dije también, que llama mucho la atención de una pala, es cuando golpeas la bola, hace un sonido. Y ese sonido es muy especial. Entonces, yo quería que Rosiño tenga un sonido diferente, un sonido especial, que te haga sentir con confianza. Un sonido generoso. Es difícil de explicar un sonido de hielo. Y le he pedido dos tipos de sonidos. A dos, además. No, dos. Sí, dos. Dos a veces. Sí. Le dije que para los jugadores pros era importante tener un sonido más eco. Y para los jugadores, ya para las primeras palas, jugadores así, los alpaden, un sonido más eco envolvente. Porque había mucha gente que me había comentado diferentes marcas, diferentes sonidos. Le transmití todo esto a Jordi y tuve que hacer muchos experimentos. Pero al final ha sacado una música y es muy interesante. Sí, fue el primero. La primera no se abrió, la segunda no se abrió, la segunda no se abrió, la quinta no se abrió. A ver, encontrar el equilibrio entre la respuesta a la pala, la visualidad de la pala, el sonido, la vibración de la misma. Pero al final, otra vez, tirando del archivo de material de skill, hemos encontrado los materiales adecuados que colocados de la forma pertinente modelamos el sonido de la pala. Muy bien. O sea, que tenemos cuidaciones controladas del tema del sonido. Pero es un poco el sonido planteo porque te hace creer que eres mejor jugador de lo que realmente eres. Pero bueno, también es también, no tenés esa sensación positiva. Sí, sí, yo con la pala, si no soy más buena, no soy más bueno, aunque soy muy padre. Y todas estas innovaciones, ¿no pueden hacer que uno tarde más en adaptarse a la pala? Pregunto, ¿o no? Para que todas las palas de Rosiñón tengan esa capacidad de poder cogerlo y decir, ostras, me siento muy cómodo y esta pala va a desarrollar todo mi potencial y mi cuerpo. Y traducido, me dijo, no sé qué era el sweet point, sweet point. ¿Y qué es esto el sweet point? Pues tú a entenderlo, ¿no? Bueno, ya lo comprendimos. O sea, Pablo quería una raqueta, una pala que estaba superfície, que no hace igual. Sí, sí, lo había dicho. Y para que juegue, para que esa pala juegue tan fácil, lo importante es que en toda la superfície de la pala, cuando le dices, no quiero que solo la pala golpeen aquí, quiero que consigas que golpeen donde golpere la pala, la pala va a tener una respuesta excelente. Y a tal efecto, no hubo más remedio que trabajar con las espumas y en cómo controlábamos las espumas dentro de la pala. Se desarrolló otra patente que protege a la espuma, que la recuerda, que la aguanta, para que a la construcción de la pala no se modifiquen sus prestaciones. Al final, el resultado es que esta espuma uniforme en toda la superfície, que consigue que la pala esté en el medio de la central superfície. Y otro tema pendiente que tienen las palas de palas, por lo que tengo entendido, es la duración. No solo duración en cuanto a estética, a la que le damos los golpes, ya no parece muy de base, ya puede ser cascarilla, colorita, pero duración funcional también. Más exigencias. Una, a nivel de cosmética es muy importante poder, la gente compra lo primero que compra por la imagen, que siempre gusto, no le gusta la pala. Pero hay muchas palas y hay muchas marcas que han hecho una cosmética agradable, bonita, pero resulta que al cabo de jugar, no menos a veces que un mes, se empieza a desgastar la pintura. Y eso crea una imagen muy mala para la marca. Y entonces le dije a Jordi, a ver si podía hacer algo para que la pala, prácticamente la jugada es el tiempo de jugadas, no se desgaste, o sea, que se vea el huevo. Aquí otra vez, tiramos el... Si un esquí resiste en la montaña, las piedras, el hielo, las ropedoras, no se desgaste, ¿cómo no resistir una bola en la pista? Entonces lo que nos viene es coger sobre el esquí, lo hemos decorado cara interna y lo hemos adaptado a la pala. Conclusión, en el que a palo, tranquilo, no vamos a tecer ninguna letra de rociño en la distancia. Y también otra cosa que te dije es que no se rompa, que la pala dure porque he tenido entrenadores, jugadores, alumnos que se han sentido muy mal porque han comprado una pala y al cabo de meses, menos de un mes, se ha roto o ya no tiene las mismas prestaciones que el primer día. O sea, que volteabas la bola al principio y parecía que iba bien y al cabo de un mes ya la pala no salía. Y eso es algo bastante común en las palas. Pero yo tenía entendido que es una cosa un poco difícil de superar, ¿no? El tema de la durabilidad de la pala. Bueno, términos de función se rompen porque las usas, ¿no? Bueno, se rompen porque las usas, se rompen porque le das otro cristal y se rompen porque no están suficientemente bien hechas. Entonces, nuestro desarrollo ha dejado la pala, la dispuesta en estas salas partículas de torturas, haciendo de 100 pruebas, 100.000 impactos, 100.000 deformaciones para poder comprobarlo, haciendo de llamar con nosotros, si esas palas implican duran más de esas tres y así siempre. Bueno, bueno, bueno. Así que yo estoy periodista. ¿Qué significa que no se demuestra? Es decir, vamos a los datos. Ya están abiertos. ¿Cuándo dura más esta pala? ¿Cuándo dura una pala convencional más o menos, Pablo? Pues cuando las sometemos a las pruebas de impacto, pues tres veces. ¿Y pedido? Tres veces. Sí, sí. Las palas do señor duran un triple que las palas, que las medias las palas no más. Simulando una bola y perpañe en el centro. Vamos. A cada segundo uno. Vamos, vamos. Estás de todo como función de luz y tal, pero la media sería el triple. Sí. Podríamos hacer que los tenemos. Muy bien. Pues de un idólico que decimos aquí. ¿Alguna novedad más respecto a alguna novedad más? ¿Alguna novedad más? ¿Qué queréis explicar? Pues sí. La última novedad que le comenté a Jordi es a ver si podemos crear un lenguaje universal identificativo de las palas. Eso quiere decir que la gente cuando quiere una pala no sabe muy bien cómo pedido. Si pesada, si no pesada, si ligera, si cabezona. Entonces le dije a ver cómo podemos hacer para crear un sistema en donde la gente pueda comparar las palas y saber exactamente lo que quiere con unas medias, ¿no? Y yo le dije a Pablo, hay que medir. Hay que tirar del libro de física. De física. Física la del cole. Sí, la de septiembre. La de septiembre de septiembre. Vale, pues sí. Tenemos que modelar la pala, buscar cuáles son los aspectos determinantes de la misma. Por supuesto está el peso, todo el mundo habla del peso, pero el peso no es determinante. Hay que ver dónde está esta masa, cómo cuesta moverla. Esto se llama inercia, inercia polar, inercia angular, ver cómo cuesta que queda la pala. Dónde está la distribución de masa de la pala. Hay que ver cuándo de dura es. Vamos a aplicar mejor en la superficie vamos a ver cómo se deforma la pala. Y tenemos que ser capaces de desarrollar los parámetros físicos que definan la pala. Y así podemos dar respuesta a los señores. Y Jordi, lo que tú me has dicho, que todo eso va a estar en la pala. O sea, nosotros vamos a poder coger la pala y saber exactamente lo que tenemos. Por esos números, por esas mediciones. Exacto, al tratarse de desarrollar un lenguaje universal nuevo, nosotros vamos a poner las palas, qué peso tiene, fácil, qué inercia, más difícil, qué dureza, aún más difícil. Y esto va a ayudar al jugador a saber cuál es su pala y cuál debe ser la próxima pala. Este nombre es Rosiol Finconse. Rosiol Finconse. Entonces va a decir, tiene una pala de este peso, de esta inercia y tal. Hola, siguiente. Perfecto, muy bien. Vale, bueno, vamos a hablar de la gama, pero antes me gustaría que diéramos un vídeo. De momento, todo lo que hemos explicado me parece súper interesante. Pero, claro, esta no es la única pala de toda la gama. Pero antes ponemos un vídeo y luego seguimos enseñando. El resto de la... El resto de la gama. El resto de la gama. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Dentro de la gama, de toda la gama se va a dividir en tres familias. La familia son similares, pero cada una tiene algunas características. La gama Pro, que será la destinada más que nada para jugadores profesionales o de mucho nivel, la pequeña diferencia que tiene en la gama Pro, en la anterior, es que son palas que tienen una inercia un poco mayor. La gama Pro lo que hace es responder a ese tipo de juego. Tenemos luego la advance. La advance es una pala diseñada para el jugador asiento. Un jugador que le encanta el padel y lo que quiere es coger una pala y sentirse cómodo en el minuto uno. Que diga, esa pala me va a genial y podría ya empezar a jugar con esa pala y no sentir que baja mi juego. No, sino todo lo contrario, sino que potencia su cuerpo. Luego tenemos una gama más, que es la gama Game, una gama diseñada para que la gente que quiere mejorar el padel, que la gente mueva en el mundo del padel, que se sienta muy, muy cómoda a la hora de hacer los primeros toques. Es diferente, son un poco más ligeras, son más manejables, no tienen tanta inercia, entonces eso te permite más control y una sensación más cómoda para la gente que empieza a sentir que controla ese juego. Entonces fue muy importante dividir estas tres familias porque lo que queríamos era que cada jugador encuentre su pala. Tanto la gama Pro, la gama Vax, como la Game. Gracias a usted con las demandas. Sí, sí, he tenido mucho. Está hecho un excelentísimo trabajo. Muy bien. Felicidades, Jorge. No vais a tener solo la oportunidad de escuchar cosas sobre la tecnología y el tacto y el sonido de las palas, sino que también si queréis luego podéis probarlas porque después de la visita a fábrica os vais a poder desplazar hasta las Prucarlas, que es una cruz de la fábrica de aquí cerca, que estará tres minutos y medio, con monitores de la academia de Pablo para poder probar cada una de las palas. Y realmente comprobar al conjunto mismo porque, claro, una cosa es que te lo digan quién lo ha hecho y al final dices, no, no, yo necesito probarlo y veréis que todo se corresponde con lo que os han explicado. Pablo, Jordi, muchísimas gracias y muchas felicidades por el trabajo que han hecho. Bueno, estamos acabando. Pablo y Jordi nos han explicado las características de las palas y han salido a reducir muchísimo cada vez y cada ocasión la importancia de que estas palas se produzcan en una fábrica de esquís para utilizar todas estas inercias con la tecnología que se usa también en el mundo del esquí, las botas, etc. Y para precisamente hablar de esta fábrica de artes, os quiero presentar a Ricasas, que es director de la Casa de Recuperación. Hola, buenas tardes a todos, buenas tardes a todo el mundo. La verdad, muchísimas gracias de acompañarnos hoy aquí, que para nosotros es un día especialmente importante. Es la primera vez que desde esta planta hemos desarrollado un nuevo producto y realmente compartirlo con todos vosotros, que sois los reyes del Padre, es realmente una gran oportunidad. En esta planta de artes hoy estamos trabajando 320 personas, fabricando, como decía antes el presentador, 3.000 pares de esquís cada día y al final del año tendremos que haber hecho aproximadamente medio millón de pares de esquís. Aproximadamente en esta planta, que estamos fabricando esquís alpinos y esquís de fondo, esquís de fondo solamente de las gamas más altas, somos actualmente la referencia en el mercado escandinavo, que es realmente un placer. Y estamos fabricando también los esquís de competición de esquís alpinos. Aproximadamente en esta planta hacemos casi el 15% de todos los esquís que se venden en todo el mundo, en todas las marcas. Realmente es una planta importante de la cual estamos muy orgullosos todos los que estamos trabajando en esta planta. Esta planta se construyó, el grupo Rosiñol, una planta de oro Rosiñol, hoy es la fábrica más grande del grupo Rosiñol. Se construyó en el año 1971 y después fue creciendo la planta a medida que el mercado nos fue pidiendo más producción. Actualmente estamos trabajando sobre unos terrenos que ocupan 30.000 metros cuadrados y de los cuales tenemos construidos 22.000 metros cuadrados. ¿Dónde estamos? Ya lo sabéis, todos habéis llegado aquí, estamos a 70 kilómetros de Barcelona. Siempre nos gusta comentar que estamos a una hora del mar y a una hora de la montaña y además al lado hoy de las pistas de Padel. Esta es una planta industrial, nuestra misión es industrial, nuestra misión es hacer un producto bueno, un producto competitivo, un producto que tenemos que entregar al día. Y para hacer esto tenemos que ser muy metódicos en el trabajo. Para esto desde hace años estamos certificados con las normas de calidad ISO y de medio ambiente y también desde hace menos años de las normas de seguridad OSHA 18.000. Lo cual es importante porque esto nos asegura un trabajo de calidad pero sobre todo nos asegura una cosa más importante todavía que es la mejora continua. La mejora continua es realmente el motor que hace que nosotros podamos continuar progresando en cualquiera de las actividades que estamos haciendo. Pero hoy estamos aquí para hablar del Padel. Cuando tenemos visitas en la fábrica siempre explicamos cual es el ADN del Grupo Rosiñol. El ADN del Grupo Rosiñol siempre hablamos de tres temas, la competición y hablamos también sobre todo de la pasión y hablamos de la innovación. Pues bien, esta historia del Padel es una historia de pasión. ¿Cómo nació? Pues bien, Jordi Lladó que acabamos de conocer me viene un día y dice, oye, yo y mi entorno, su entorno todavía un poco más, estamos en esto del Padel que estamos pasándolo muy bien. Esto realmente es fantástico. Creo que tenemos posibilidades de hacer algo en este tema. ¿Por qué no lo presentamos al grupo? La pasión me la contagió. E intentamos contagiarlo a la gente del grupo y al cabo de cuatro días veíamos a nuestro vicepresidente y veíamos a nuestro presidente, le explicamos el proyecto. Dice, oye, empezad a trabajar y vamos a ver de dónde llegamos. Empezamos a trabajar, empezamos a trabajar con Pablo hace un poco menos, pero antes de Pablo ya habíamos nosotros traficado algo en el campo del Padel. Y realmente aquí vemos unas cuantas fotos de Jordi aquí asociándose las manos con los guantes, con el delantal, con el pincel, empezando a hacer las primeras palas de Padel. Porque realmente esto es la pasión. Pero esta pasión, si no ponemos innovación, esto no llegaríamos a ninguna parte. Y esto realmente al cabo de pocos meses, un pequeño equipo que algunos están aquí, que nos están acompañando, fuimos a probar las primeras palas. Dicen, oye, esto es algo que puede funcionar, esto realmente es interesante. Pues venga, vamos a seguir allí. Aquí hay otra foto que tenemos la oficina del presidente del grupo, Bruno Serklay, sacando una foto de las primeras palas que hicimos en la fábrica. Pero, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer desde la fábrica? En la fábrica solamente vamos a hacer aquello que sabemos hacer. Vamos a hacer, continuar trabajando desde la óptica industrial. Vamos a continuar trabajando a ver cómo podemos mejorar los procesos, cómo podemos automatizarlos, cómo podemos nosotros aumentar la capacidad a medida que el mercado nos pida más. Hoy lo que vais a ver es una célula pequeña de padel, una célula modular de fabricación de palas de padel, pequeña pero robusta. ¿Qué quiero decir con robusta? Pues de todos los ingredientes para asegurar que todas las palas salgan igual. Otra cosa muy importante que creo que hemos hablado ya mucho, pero conviene repetirlo. El tema de la sinergia. O sea, ¿por qué podemos hacer desde aquí palas de padel? Podemos hacer porque el tema de los composites lo conocemos muy bien. Lo podemos hacer porque el tema industrial lo conocemos muy bien. Lo podemos hacer porque tenemos mucha sinergia con los productos que hacemos. Y además, hoy, vamos a ver dentro de unos momentos un vídeo en el que veremos también las trenzas que utilizamos para hacer el tubo estructural de las palas, cómo la están fabricando para nosotros en la fábrica de Time, donde fabrican los cuadros, las horquillas y los marellares de las bicicletas del Grupo Rosillo. Vamos, desde luego, a hablar de calidad, aunque de calidad en el mundo industrial hoy será por segura. Y otra cosa importante es el tema de la repetición. O sea, el otro día, hablando con un compañero, me decía, oye, es que esta fábrica es como una gran fotocopiadora. Lo que quiere decir con eso. Pues sí, pues que todos los esquís salen iguales. Y esta es nuestra misión. Hacer que todos los productos tengan una calidad extremadamente regular. Una calidad que es la que deseamos, la calidad que hemos establecido y la calidad que siempre, cada día y cada día, va saliendo con la misma calidad. Esta repeticibilidad es realmente importante. Otro tema importante que podemos ofrecer desde Artés es la flexibilidad. Fabricar esquís solamente podemos hacerlo si somos una fábrica muy flexible. Un producto de temporada, como los esquís, debe ser muy flexible para poder estar en la verdad. Esta flexibilidad también la vamos a ofrecer, desde luego, al Paddle. A medida que nos vaya pidiendo, nosotros iremos respondiendo. Y, desde luego, vamos a aprovechar esta proximidad del Made in Spain, esta proximidad de estar en el mercado. Esto es una potencia industrial al lado del mercado y esto es nuevo hoy en el mundo del Paddle. Nada más, una vez más, muchísimas gracias. Gracias a todos los que nos acompañáis. Gracias a todo este equipo que nos acompaña en Artés, que ha puesto su pasión, que realmente aquí hay mucha pasión metida para poder llegar hoy donde hemos llegado. Nada más, vamos a ver un pequeño vídeo que es un pequeño aperitivo de lo que vais a ver luego en la fábrica. Gracias. 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 Bueno, hemos llegado ya ahora sí al final de esta presentación, pero como decía Enric, esto no se quedó aquí. Ahora tenemos una visita organizada para que podáis ver la fábrica y las tripas de este mundo del Paddle y del esquí también. Deberíamos haber tenido unas acreditaciones con un número que se corresponde al grupo con el que tenéis que ir a visitar la fábrica. Os hemos dividido en cuatro grupos. Las acreditaciones han llegado tarde. De todos modos, para organizarnos un poco mejor y que lo veamos todos un poco como Pedro por su casa, os pediré a unos cuantos que vayáis a buscar esta acreditación y luego una vez que no hayan hecho ellos, volváis a la mesa los demás y os harán vuestra acreditación con el número correspondiente. ¿Se ha entendido? Porque yo me explico muy mal, si no tengo un guión. ¿Sí? Vale, perfecto. Pues digo los nombres, estos nombres que os acercáis a la mesa de las acreditaciones. ¿Soyis del grupo 3? Le dáis un poco de tiempo a los demás para que puedan llevarse esas acreditaciones y luego los restos os acercáis para que os den la vuestra con vuestro número, que es el número del grupo con el que vais a ir a visitar la fábrica. Y después, como os decía, os recuerdo que vais a tener la posibilidad de probar estas palas magníficas acompañadas de los instructores de la Academia de Padre de Pablo Aymar. Para eso nos vamos a desplazar a Club de Padre de las blocadas, que están un poquito en la valla, que están a la foto. Y ahí también os ofreceremos una merienda, cena, refrigerio. Y por cierto, los que no tengáis la bolsa, también acercaros para recoger esa bolsa. Por mi parte, nada más. Espero que haya sido una presentación a la mina, que eso haya sido útil, interesante. Muchas gracias a todos por haber venido. Thank you very much for coming. Buenas tardes, buenas tardes y hasta la próxima. Muchas gracias.